Canta el llanero, si te hará Hey, ¿qué tal amigos? Sí, como pueden ver, hoy me encuentro en el departamento del Meta, en el municipio de Puerto Gaitán. Con este gigantesco arco, les doy la bienvenida a esta nueva aventura. Bueno, y Don Olimpo, el dueño de esta panadería, me atendió súper bien y me hizo el favor de guardarme el bolso y me ayudó a conseguir dos contactos que creo que son los que voy a poder ir a grabar y a documentar la vida del llanero. Sigo por las calles de Puerto Gaitán, voy a seguir grabando y voy a seguir mostrándole. Un dato importante de estos dos barcos, esta que está aquí atrás mío puede cargar 70 toneladas, esta que sigue ahí puede cargar 200 toneladas, y esa que está atrás, que creo que no se va a ver mucho, 400 toneladas carga, y eso es mucho peso. Estos son los tractocamiones del agua. Escuchen, escuchen como suena aquí. Y se debe a este camión. Para todo hay una primer vez, y esta es mi primer vez en un río tan grande. Este río se llama el río Manacasías, es así que me causa impresión ver la cantidad de barcos y la cantidad de movimiento que tiene este río. Conecta muchas partes del norte, de los llanos orientales. La cantidad de barcos que maneja, o sea, quiere decir, para el transporte fluvial es muy importante este río. Y kilómetros más abajo hay un sitio donde se unen tres ríos importantes, que es este, el Manacasías, el Yucao y el Meta. Algo que llama harto la atención es que justo aquí está el puerto de agua y aquí está la terminal de transportes. O sea, que llegas en tierra y te montas y sigues por agua. ¿Cómo la ven? Tienes doritos de fuego. Y después de este fuerte aguacero, continúo con mi recorrido. Esto que se ve aquí atrás es como la plaza de mercado donde traen todo el tipo de pescado. Y ahí la parte trasera hasta se encuentra el río. Siempre había oído hablar de Puerto Gaitán, pero nunca me imaginé que tuviera el comercio que tiene. Hay mucha gente y tiene mucho comercio. Por ahí estuve investigando y en el 2018 tenían aproximadamente 41.000 habitantes. Y aparte de la gente que llega, porque como su nombre lo dice es Puerto, viene mucha gente de otras partes. En las partes que se ven llevan mucha mercancía por otro lado. Entonces, claro, es un puerto que mueve mucha economía. Cabe resaltar que es el municipio con más territorio del departamento del Meta y es la puerta a los campos petroleros más grandes del país. Hoy día en Puerto Gaitán me vine a desayudar a la plaza, me fui a probar el pescado, porque aquí el pescado es fresco. Justo aquí detrás, justo ahí enfrente pasa el río. No alcanza a enfocar bien, pero va a tratar. Ahí se ve, ahí esa parte es el borde y ya está el río. Y ahí hay una parte donde vendían el pescado, acá es como el puerto del pescado. La primera vez que me pasa, iba pasando por una tienda de sombreros, obviamente aquí del llano, o sea, es bonito ver todo eso. Y le digo al señor que si puedo grabar los sombreros y me dice, no, si me va a comprar, sí, le digo yo, no, es que yo grabo videos para YouTube. Dice, no, tocó salir volado. Quería ir a buscar una finca donde tuvieran caballos y toda esta cosa y ir a ver el ganado. Bueno, en fin, no se pudo. Las personas que me querían ayudar, pues al final no salieron con nada, entonces no pude hacer nada. Entonces decidí venir acá al río, vamos a ver si hay personal para ir a dar la vuelta por el río. Hasta la desembocadura, donde hay una desembocadura de tres ríos que se unen con el río Meta. Vamos a ver si hoy se puede. Ayer lo intenté, pero no había mucha gente y sale súper caro. Entonces voy a ver si hoy hay de pronto personal y puedo hacerlo. Olvidaba mencionar que el principal atractivo turístico son los delfines rosados o toninas, como le llaman acá. Y mientras hacía la espera, en este punto de información que lo administra la señora Ana Cortés, que fue muy amable conmigo, el clima empeoró de un momento a otro, así que tuve que dar por terminado mi recorrido por este bello municipio. Y nos despedimos de Puerto Gaitán. Y me regresé hasta Puerto López para ver si mi suerte mejoraba. ¡Hey, buenos días! Son las 5 y 15. Llegar temprano para ver el amanecer al obelisco. Pues aunque ya me había acogido un poco el día, el plan seguía en subir al mirador que hay en el obelisco y grabar el famoso amanecer llanero. Gracias, pa. ¡Muy amable! Bueno, hemos sabido llegar al obelisco una vez más. Ya hice el fallando. He estado ligado. Todo el día. No abren sino hasta las 8. Hasta las 8 de la mañana. Así que caminé unos metros más abajo para grabar lo que quedaba del amanecer. Y aún así fue hermoso. Bueno, sí, señores. Estamos aquí en la mitad de Colombia. No, no estamos en la mitad. Ya vamos a llegar a la mitad. Ahora sí que se puede decir que estamos en la mitad de Colombia. Para donde quiera. Hacia el norte. Hacia el sur. Hacia el este. Y hacia el oeste. No ha estado tan de malo. Me dicen que ahorita a las 6 y cuarto. O sea, como en 5 minutos ya abre el mirador para subir. Entonces, ya se puede decir que voy a subir. La señora guía me venía comentando que la subida era totalmente gratis y que esto hacía parte de la gobernación del Meta. Y que lo abrían desde las 6 de la mañana. Lo que quiere decir que el señor anterior, por pereza o no sé por qué, no me quiso dejar de entrar a esa hora. Pero al fin subí y bueno, pues valió la pena porque vaya que vista tan espectacular. Así que se los recomiendo si algún día pasan por Puerto López. Se acabó, se terminó la subida. Voy a comer algo. De pronto me desmayo. Y como pudieron ver en esta ocasión la suerte no estuvo mucho de mi lado. Pero como dijo Arnold Schwarzenegger en Terminator, volveré. Mis queridos amigos, desde un autobús de flotas La Macarena, su servidor Jacer se despide. Espero les haya gustado el video y hasta una próxima aventura. Bye bye. Chao. La Macarena, 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 la Macarena. Gracias.